Yo no sé lo que me pasa Cuando todo huele a flores Yo no sé lo que me ocurre Cuando la nieve cae en octubre Yo no sé lo que me pasa Al levantarme temprano Que las lágrimas me caen Porque he soñado en vano Yo no sé por qué me suben Los colores al besarte Yo presiento que me llevan De tanto amor al desastre Yo no sé por qué las nubes Se hacen aguas cuando sales Y se abren mil paraguas Para proteger tus andares Y se abren mil paraguas 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 Yo no sé por qué me suben los colores al besarte Yo presiento que me llevan de tanto amor al desastre Yo no sé por qué las nubes se hacen agua cuando salen Y se abren mil paraguas para proteger tus andares Yo no sé por qué me llevan derechos a ti mis pensamientos Esas noches de boda que te deseo solo sé que me muero Si no te veo yo me muero Si no te veo